Este gobierno tiene un fuerte compromiso con la ciencia y lo que me hubiera gustado es que todos los gobiernos anteriores hubieran tenido ese mismo compromiso. Porque cuando hablamos de la ciencia no estamos hablando solamente de lo que se circunscribe a estos años. La ciencia, como usted bien sabe, y como saben sus compañeros y compañeras investigadores, no se puede solucionar en una inversión de un año o de dos años. Necesita un ecosistema estable de financiación. Usted me ha dicho que aumente el esfuerzo financiador. La última vez que hablé con usted me dijo que no recortara. Ya veo que como yo le dije que no iba a recortar, bueno, pues ahora me piden un poquito más. Está muy bien, lo estamos haciendo. Necesitamos que alguien planifique escenarios a futuro. Y es perfectamente compatible con poner en marcha de manera rápida y urgente todo lo acordado, pero que mientras tanto, sin la presión de la gestión, tengamos a gente pensando pues cuál va a ser el futuro de la digitalización para los próximos diez años, por ejemplo. O cómo la inteligencia artificial va a poder afectar a la educación de futuro. Y no es incompatible, al revés, es una suerte. Ojalá hace diez años a ustedes cuando gobernaban se les hubiera ocurrido esto, porque igual algunas respuestas las tendríamos ya un poquito más avanzadas.